Ya comienza a salir por arriba, cada mañana un escalón. En tres minutos. ¿Y de qué va la cosa? Después juega la pelota hacia arriba, el pelotazo venía para Di María y nace el primero. Dame gol, Fideo, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, 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 gol. ¡Gol! 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 De la patria liberada, del sentimiento nacional y popular de nuestro bendito país, gol argentino. Pelotazo largo para Angelito Di María, extendió las alas y voló el rosarino. Y ante la salida del arquero la puso por arriba del cuerpo del uno y la mandó a chapar con la rena. ¡Oíd! ¡Oíd mortal! Es el grito sagrado, que es el grito de todos los tiempos, bien argento. Hoy es grito de gol frente a Brasil en la final. Pero bien puede ser un grito de a la carga, de San Martín, Belgrano o de Güemes en las épicas batallas. Es el grito desesperado de Fabanoro pidiendo por más presupuesto. Es el grito desafiante del Che Guevara para despertar a los oprimidos. Es el grito de Alcorta. Es el grito de las padres de Plaza de Mayo pidiendo por sus hijos. Es el grito provocador de Diego frente a la Cámara de los Yanquis. Pero también es el grito potente de los maestros solicitando reivindicaciones. Es el grito desesperado de las enfermeras implorando por ayuda de la sociedad en pandemia. ¡Oíd, mortales! Este grito sagrado que provoca que cada argentino lleve en sus oídos la música más maravillosa. Que son los acordes de un grito de gol de un pueblo unido que jamás será vencido. Y que sigue jurando por estos golores. ¡Con gloria a vivir y con gloria a morir! ¡Lo hizo Angelito Di María! ¡Volamos todos al cielo con vos! ¡22, digo, del primer tiempo! ¡Argentina 1! ¡Brasil ninguno en la final de la Copa América! Y con ese relato, que según me cuentan es de Adrián Brozky, de LT9, Radio de Santa Fe, el periodista centrerriano. Bueno, iniciamos este lunes 12 de julio. Y la verdad que hay que felicitarlo al compañero Brozky por haber juntado tantas cosas en ese relato de gol. Seguramente, como no es de una radio de Buenos Aires, no ha tenido tanta trascendencia. Pero bueno, a mí me llegó y quería compartirlo con ustedes, con los oyentes y las oyentas de Radio Rebelde. Porque los triunfos deportivos, las batallas por la soberanía, tienen valor simbólico también en el fútbol. El sentido se disfruta en el río Paraná, como se disfruta en el Maracaná, en el Obelisco y también en Wembley. En todos lados, es importante también aprovechar y no dejarles a ellos que los triunfos deportivos, por los cuales ellos ni se preocupan, también sirvan para elevar nuestro autoestima. Pero, no deberíamos confundirnos. Los medios no son los pueblos y los medios tampoco son los gobiernos. Por eso hay que tener en cuenta que las herramientas mediáticas son muy poderosas y hay que disputarlas. Por eso, humildemente, nosotros tenemos este espacio de salir por arriba, acá en Radio Rebelde. Y desde aquí, queremos sumar nuestra voz en defensa de la Revolución Cubana, que tiene 60 años y 60 años de bloqueo, y también sumar nuestro apoyo al gobierno de Díaz-Canel. Y queremos, también, porque no nos confundimos, apoyar la Revolución Cubana como la apoyó siempre el peronismo. De Perón para abajo, siempre se apoyó la Revolución Cubana. Después discutimos cuáles son los problemas que podemos tener. Eso es como cuando uno ve a un amigo o una amiga peleándose en la calle, el primero va y le pega al otro. Y uno dice, che, ¿qué te pasó? Bueno, eso es lo que está pasando en Cuba. Entonces, cualquier duda que tengan, ante la duda, primero apoyar la Revolución. Digo, porque escucho muchos compañeros confundidos que si Díaz-Canel, que Castro... No, Díaz-Canel fue puesto por la Revolución y es ese el camino. Y también me gustaría, humildemente, no poner ni cifrar las expectativas de que Mauricio Macri y Gerardo Morales, el dictador de Jujuy, van a ir en cana en Bolivia. No, no, va a pasar eso. No aspiremos a que haya una extradición de Mauricio Macri. Para eso se necesita mucho poder. Y el poder se tiene en tanto y en cuanto nos juntemos con los bolivianos. Si nosotros no creemos que como acá no lo podemos mandar en cana a Macri, ni podemos liberar a Milagro Sala en Jujuy, lo va a liberar Evo Morales. No, compañeros. Esto se resuelve también en la Argentina. Si hubo intromisión de los asuntos internos del gobierno de Macri en Bolivia, hay que investigarlo acá. Y creemos que hubo. Pero este no es un problema mediático. A ver quién lo dice más fuerte y cuántos medios tiene. No. Es legal. Y entonces hay que llevarlo al Poder Judicial, a la Justicia y hacer todo lo posible. Esto no se resuelve con tapas de diario porque si no ya perdimos. Clarín ya puso el empate, la Nación pusieron el empate. Y bueno, no que nadie cree que esto fue y que no fue así. Hubo intromisión y además hubo venta o regalo de fuerza, de armas para el golpe boliviano contra Evo Morales. No lo dejaban ni aterrizar en la Argentina. Pero esto no se resuelve con denuncias mediáticas que aportan, por supuesto. Hay que aportar y sumar en ese sentido. Pero no esperar que lo resuelvan los compañeros, los hermanos bolivianos. La soberanía se pelea en el Paraná y en todo Latinoamérica. Porque, como decimos todos los días, en salir por arriba nos interesan más las causas que las noticias. Y las ideas que las primicias. El dinero no obtiene todo, es verdad. Lo que no obtiene, no puedo usarlo. Quiero dinero.